MIMIMIMIMIMIGALER MIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIGAL MIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIM de aumentar el número de científicos entonces si tú eras el especialista en mecánica o había dos o tres especialistas en mecánica pues el hecho de que gradualmente tengan mayor posibilidad de tener otros científicos pues permite también enfocarte en otras cosas porque en este momento si hablamos de la ciencia en general pues solamente estamos atendiendo en este momento por propósito de dar un contexto histórico de una muy reducida sección de la física tendríamos que aquí estar incluyendo la biología, la química etcétera y cada uno de sus avances indudablemente cada una de estas disciplinas tiene más o menos registro de cuáles han sido los avances claves dentro de sus disciplinas que han permitido hacer que pasen de ser un conjunto de hipótesis a un conjunto de teorías científicas que eso también es una importante distinción entre lo que es y lo que no es un conocimiento entonces ahí también se puede separar la ciencia a su vez como concepto ser el conjunto de conocimientos producidos a partir del método científico y a la vez la ciencia se puede entender pues como esta disciplina de que principalmente pues su propósito principal es la producción de conocimiento entendido que este es un fin en sí mismo cuestión que muchas veces las personas llegan a preguntar oye bueno ya descubriste cómo se produce el bosón de Higgs pero y eso para qué sirve pues la respuesta es bueno pues a nivel de ciencia esto ya es un fin en sí mismo ya es un valor ya tiene un valor que tenga una aplicación hoy mañana o en 100 años será deseable pero eso ya es entrar en el campo de la tecnología entonces también hay una gran confusión entre qué es la ciencia y qué es la tecnología hay una novela muy buena que se llama El problema de los tres cuerpos del escritor Zixin Liu y habla acerca de bueno el tema es una invasión de marcianos pero el tema debajo del tema es precisamente la la importancia de la teoría de la teoría y de la ciencia como un fin en sí mismo frente a la importancia de la tecnología a corto plazo y el personaje principal es un es un científico de de nanotecnología que es un desarrollador de nanotecnología que cuando era más joven se interesaba mucho por la física teórica y quería y quería estudiarla como más a fondo pero pensaba bueno pero esto para qué cuál es cuál es la aplicación que le podría dar yo prefiero hacer inventos salvar vidas hacer algo algo con nanotecnología y al final empezó a trabajar en aplicaciones nuevas y demás nada más que spoiler al final se dan cuenta de que la razón por la cual no van a poder vencer a esta nueva civilización de de a esta civilización de alienígenas ajá no los pueden vencer porque ellos descubrieron antes que la humanidad como los principios más básicos acerca de las partículas y con eso pues pudieron ser una molécula que alteraba los resultados de todos sus aceleradores de partículas y por eso y por eso todos los resultados salían como como tan tan aleatorios o es lo que me pareció lo que me parece entender como como ok no tiene una aplicación hoy pero como especie nos hace más fuertes y quizá en 500 años podamos hacer algo con esa aplicación si precisamente así es como se puede entender o sea tú podrías tener otro ejemplo siempre se recurre al caso del láser en su momento se describió cuál era la física que podía permitir este tipo de sistemas y de hecho también fue progresivo no fue alguien que simplemente haya dicho pues quiero inventar algo que se llame láser y quién sabe para qué va a servir o sea había alguna tecnología previa que era el maser o el maser como sea que lo pongas pues en español o en inglés y básicamente era pasar de algo que no era emitir luz estimulada del no visible al visible y entonces hace 100 años pues le preguntaban a la gente oye pues muy bonita tu cajita que avienta luz pero como que y eso para qué sirve y los científicos pues tenían que decir pues mira o sea no sabemos no lo hicimos porque tuviera o no una aplicación práctica lo hicimos porque teníamos el conocimiento para hacerlo y explorarlo y pues obviamente hablar de cómo es que se utiliza el láser en nuestra época moderna pues sería inagotable o sea se tiene aplicaciones tanto en la medicina para hacer cualquier tipo de o muchos tipos de operaciones bastante delicadas nuestras telecomunicaciones modernas no funcionarían si nuestro conocimiento de los láseres es decir no creo que necesitemos a estas alturas convencer a la gente de que el conocimiento de tener la tecnología llamada láser es vital para nuestra civilización y en el momento que se descubrió si hubiéramos tenido la visión sesgada de pensar que ciencia es tiene su valor por la tecnología que puede producir pues nadie hubiera financiado la invención del láser o los conocimientos que requeríamos para tener un láser entonces eso se observa muchas veces ahora no digo que una persona que puede producir tecnología que digamos hablemos de por ejemplo del campo de la ingeniería no significa que esté peleado o que no tenga nada que ver con el campo de la ciencia porque podrían preguntarse que cuál es la relación o por qué si un científico puede ser ingeniero o al revés o sea por supuesto que sí no es cuestión de segregar nada más porque sí o distinguir nada más porque sí o sea si entendemos la ciencia como un campo de estudios pues el científico es el profesional dentro de ese campo de estudios y a lo mejor no tenemos directamente o no no se interpretaría en el español al menos el siguiente concepto pero la tecnología como campo de conocimientos pues directamente no tendría un tecnólogo un tecnólogo sería más bien alguien que estudia la tecnología no quien la desarrolla pero para eso pues todas las disciplinas que están en las distintas ingenierías pues son las personas que pueden pasar del conocimiento científico a producir algún tipo de tecnología a partir de la ingeniería pero estos se retroalimentan es decir por mucho tiempo la ciencia no lograba avanzar porque no tenía tecnología cuando surge los avances tecnológicos esa misma tecnología no solamente tenía un valor por su uso en la sociedad sino que esa tecnología podía servir para generar más ciencia esa era como la clave entonces es un ciclo de retroalimentación mutua y continua y si distinguimos entre científicos o ingenieros no es porque un científico no pueda crear tecnología o que un ingeniero no pueda hacer ciencia sino es para propósitos de pues entender cuál es la finalidad de la ciencia y cuál es la finalidad de la tecnología porque si no caemos en eso en valorar la ciencia por su aplicación y pensar en valorar la aplicación por su valor científico y además por la especialización del trabajo porque solo tenemos una vida y la vida es limitada entonces puedes dedicarle como cierto tiempo a la ciencia o cierto tiempo al desarrollo de tecnologías pero con la competitividad del panorama científico tienes que dedicarle como muchísimo tiempo para hacer un avance en tu área pero si hay esfuerzos científicos concentrados en producir tecnología o sea pienso en el caso del mercado o sea que no sé o sea grandes empresas que se invierten en ciencia para generar tecnología y a partir de ahí generar ganancia ¿no? a través de la investigación o sea no sé si si necesariamente la labor del generar conocimiento de la ciencia la podamos separar de la labor tecnológica sobre todo en estos tiempos que están regidos por el mercado ¿no? o sea si hay ejemplos de ciencia de inversión en ciencia que tiene como fin desarrollar tecnología ¿no? Sí efectivamente hay empresas que tienen esa finalidad pero incluso dentro de esas empresas su rama de investigación son capaces de a la par de crear esa tecnología necesitan seguir desarrollando ciencia relacionada a esa tecnología y aunque sospechan cuál es el potencial uso de ese conocimiento y esa tecnología no lo saben a ciencia cierta un ejemplo concreto es que Google entre otras empresas esté desarrollando las computadoras cuánticas y eso no significa que hoy en este momento ya sepamos las mil y un cosas en las que potencialmente ojo potencialmente se puedan utilizar este tipo de computadoras pero entienden el valor de primero tener esos conocimientos independientemente si lo logren aplicar en lo directo o no pero el fin en sí mismo sería el conocimiento o el fin sería la producción de riqueza Marco en este caso en particular sería el asegurarse de tener el conocimiento para cuando la aplicación tecnológica pueda surgir ya sea a través de la empresa o terceros pues puedan beneficiarse de eso o sea entiendo que es esa manera de digamos de entender cómo funciona la ciencia dentro de un sistema de mercado pero por ejemplo de la misma manera tú podrías decir bueno pero pues es que un teorema matemático o etcétera o sea cómo me podría beneficiar directamente de esto y sin embargo pues se siguen desarrollando matemáticas algoritmos y las empresas privadas o no pues se pueden beneficiar al respecto entonces es todo un continuo entre por ejemplo la ciencia que produce el conocimiento simplemente por ser un bien en sí mismo y el otro es un tipo de ciencia que podríamos llamarle ciencia aplicada y en realidad también esa distinción que también está bastante obsoleta que luego llaman de ciencia pura y ciencia aplicada o sea de pura no tiene nada o sea esa es una visión regresar hacia el pasado así es como de la ciencia perfecta o sea no tiene nada que ver con eso si acaso hoy en día hablaríamos de una ciencia libre y una ciencia dirigida una ciencia libre sería simplemente ok este fenómeno es interesante lo voy a estudiar y decir este problema es interesante voy a generar conocimiento que potencialmente sea la solución a ese problema y esperamos que para poder financiarlo pueda tener algún tipo de aplicación dentro del mercado pero pues si caemos en hacer únicamente la ciencia que el mercado dicta pues eso sería pues un completo fracaso porque simplemente estaríamos dirigiéndonos hacia un solo objetivo que no 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 Gracias por ver el video.